Nativos e inmigrantes digitales Si la sociedad en su conjunto ha migrado hacia un nuevo sistema social, marcado por la tecnología y las redes digitales, debemos aceptar la pertinencia de una generación digital, de un ciudadano que debe adaptarse a los nuevos hábitos, aunque ello responda no solo a una tendencia socio-evolutiva, sino mercantilista y comercial. El informe TINIS 2010 afirma que En la era digital, la distinción entre entretenerse, informarse y relacionarse queda totalmente difuminada, de la misma manera que Internet ha supuesto una convergencia de las diversas acciones.